La zona de Hongik University o Honde, que es como mejor se le conoce, es en mi opinión una de las mejores zonas y que tenéis que visitar sin falta si vienes a Seúl. ¿Cuántos momentos habré pasado yo, sobre todo de noche, por este barrio de fiesta, jugando a juegos, cenando y de todo un poco como veréis a continuación? Para mí la mejor zona de ocio sin duda. Y sí, también tenemos otras zonas como Gangnam e Itewon, pero es que Honde tiene algo especial, me hace sentir joven y lleno de energía, y como os he dicho hay mil cosas para hacer y ver, y os lo explico ahora. Para llegar, primero tenemos que pararnos en la estación de Hongik University, línea verde, la salida 9, ya que es la más famosa. Pero ten en cuenta que es una estación grande, incluso tiene parada directa desde el aeropuerto, así que tened cuidado con las distancias y con las horas puntas que se llena de gente entre las 6 y las 9 de la noche. Y lo primero que os podéis encontrar es a mucha gente joven, músicos, bailarines, magos, acróbatas, de todo un poco, enseñando su talento a todo aquel que se pase por este barrio. Una buena manera de apoyar a estos jóvenes que están empezando y podéis estar horas viendo los diferentes espectáculos al aire libre que esta gente hace para vosotros. Después puedes encontrarte con alguna exposición como este de coches, donde la gente podía escribir mensajitos, incluso en los propios coches, y también este tipo de DJ al aire libre, donde encontrabas gente, yo que sé, variopinta como este Spiderman, y esta Blancanieves, y claro, yo también estuve ahí disfrutando de la música. Luego hay tiendas, tanto como de ropa, como de comida. Churros, churros, vamos a pedir churros. Super happy. But the smell is not like churro, but it's okay. It's churro anyway. Miles de tiendas para que salgáis, de compras, y os recomiendo también que vayáis a explorar sin rumbo fijo, es decir, para encontrar lugares bonitos y secretos, que podéis ir descubriendo a medida que os vayáis perdiendo por sus calles. Me he dicho que parece que alguien se ha muerto. Como son los cat coffees, cafés que tienen gatitos dentro, sitios para jugar a póker, karaoke con ventanas para que os vean cantar desde la calle, o los famosos photoshots para que os saquéis bonitas fotos haciendo el gamba y pasando un buen rato. Por no hablar de la seguridad de la zona, y bueno, de todo Corea en general, donde dejan todo a la vista y nadie hace nada. Esto me gusta mucho y te da una sensación de tranquilidad. Otros sitios que me gustan mucho son los lugares de recreo, donde puedes pasarte el día jugando y divirtiéndote, intentando conseguir algún peluche sin éxito, como veis ahora. Aunque sí que había gente que lo conseguía. Este juego de baloncesto, que a mí me gusta mucho. El de las motos esta que te puedes tumbar y tal, como si estuvieras en una de verdad. Juegos de arcade antiguos y míticos. Este de disparos, que disparabas balines reales. Otro de disparar agua a la pantalla. Más crane games para conseguir peluches. Buen trabajo. Muy bien. Incluso puedes darle una paliza al bueno de Spiderman si tienes mucho estrés. Y dale, pues lo pagas con él. Y aquí apuntar el nombre de un bar llamado La Luz. Que es un bar donde simplemente entras, eliges la bebida o incluso también la comida que queréis consumir, lo pagáis y una vez hecho esto, os podéis ir moviendo por todo el bar, jugando totalmente gratis a los diferentes juegos que veáis. Como estos que os estoy enseñando ahora mismo en el vídeo. Y claro, es un bar, así que tienen música marchosa y pegadiza, que os alegrará vuestras partidas. Es muy chulo el sitio, la verdad, y si os gustan las maquinitas y salir de fiesta, es una buena combinación. Incluso tienen un rincón a las afueras donde podéis practicar vuestras habilidades de futbolista. Y por supuesto, como no, la fiesta y la bebida en jonde. Algo que tenéis casi todos los días de la semana. Y por supuesto, también los fines de semana, eso se llena de mucha gente joven y de un ambiente brutal. Y aquí os recomiendo varios sitios. El primero, que yo suelo ir, es el Thursday Party. Un lugar donde la gente internacional, tanto como coreanos, se juntan para hablar y crear un ambiente muy amable y agradable para conocer gente, etc. Otro bar es La Bamba. Un bar latino donde ponen música para bailar y suele estar bien. También, claro, tenéis los clubs. Como este, que es Aura, que alguna vez sí que fuimos, pero no es mi estilo, ya que no puedes apenas hablar y bueno, es lo que veis. Mucha música a tope, ambiente oscuro, aunque si queréis probar la experiencia una vez de un club en Corea, pues este puede ser una buena opción. Y nada, esto es todo. Solamente deciros que os paséis por Hyundai y que lo disfrutéis a tope. Si os cuento lo que pasa aquí, no os lo creeríais. Así que mejor os lo dejo a vuestra imaginación. ¡Hasta luego!